Personal del Departamento de Equipo, Aseo y Áreas Verdes de la Zona Libre de Colón realizan jornada de limpieza y mantenimiento en diferentes puntos de la Zona Franca. El objetivo es conservar, como hasta ahora, la buena imagen de este emporio comercial que alberga más de 2.600 empresas. Nos encontramos aquí en la entrada de Bazán, dándole mantenimiento a la hileta con el corte de hierba. Este corte se hace cada mes. También podamos las palmeras y recortamos las plantas. Se corta, se barre y se recoge. Ahora mismo contamos con 7 unidades que hacen este trabajo. Los mismos, entonces, aquí se trasladan a otra área para seguir haciendo el corte. Sí, nosotros hacemos programación mensual. Sí, en el día de mañana ya vamos a poco solitos. Ya que habíamos comenzado allá, pero había prioridad acá. ¡Suscríbete al canal!